La Sociedad Libanesa de Corrientes acaba de cumplir 100 años. Compartimos imágenes del acto cultural que se llevó a cabo en la sede social de Calle San Lorenzo. Nos tocó a nosotros vivir este momento tan lindo para toda la colectividad, no solamente para la colectividad libanesa, sino para la misma colectividad correntina. Hace 100 años, una de las instituciones más antiguas de este lugar y de la Argentina es la Sociedad Libanesa. Fundada el 3 de mayo de 1917, justamente se eligió esa fecha, los fundadores eligieron esa fecha para hacerla coincidir con el Día de la Cruz de los Milagros. Fueron 34 visionarios que decidieron fundar esta casa. Al comienzo funcionaba en casas de familias y más adelante se logró obtener este lugar como sede de la sociedad. ¿Cuál es el hoy de la Sociedad Libanesa de Corrientes? ¿Cuáles son las actividades que realizan? Bueno, en primer lugar una gran actividad cultural. Acá se ha enseñado idioma durante mucho tiempo, en este momento no se está enseñando, pero durante muchos años se enseñó idioma árabe. Además tenemos el Instituto de Danza Hamad, que se incorporó ya hace unos 20 años a esta institución y que expandió mucho la danza y la cultura, no solamente en esta ciudad, sino en la provincia, en toda la nación y también con premios internacionales y grandes reuniones, es decir, participamos de ferias de colectividades, participamos de todos los desfiles, eventos donde seamos invitados. El mismo Instituto de Danza Hamad siempre está colaborando cada vez que sea requerido en cualquier tipo de actividad de beneficencias. Y hoy recordando a esos 34 visionarios, como vos decías, algunos nombres, algunos apellidos. Y hay muchos, Sade, Enaín, Saber, Chaín, en fin, son numerosos los fundadores, son 34. Y en tu caso particular, Cuca Jacobo, ¿cómo te incorporas a la actividad de la Sociedad Libanesa? Y bueno, yo comencé en la Comisión Directiva hace ya muchos años y a partir del 2010, en que la señora Amalia Farlala de Llampey abandona la presidencia de la Comisión, me pide a mí que me quede a cargo de la Comisión Directiva. O sea que a partir de ese momento estoy presidiendo esta Comisión, somos 14 los integrantes de la Comisión que trabajamos muy bien y con mucho compañerismo ya desde hace bastantes años. La próxima cita, el 13, con una cena. El sábado 13, nuestra cena aniversario, que va a ser animada por el Instituto de Danza Hamad, también por el Instituto de Tango que funciona en esta institución, y con artistas invitados y bailes para todo el público. ¿Hay tiempo para adquirir las tarjetas? Sí, sí, las tarjetas se adquieren acá en el mismo, en la Secretaría del Local, los días hábiles a la mañana y a la tarde, y los sábados a la mañana. Hasta el 8 de mayo hay tiempo para adquirir las tarjetas.